Música Camino a la barbería, Pepito se dirigió Y el barbero entretenido, la melena le cortó Y el barbero entretenido, la melena le cortó Le cortó que le cortó, la melena le cortó Le cortó que le cortó, la melena le cortó Ahora no quiere salir, está tirado en el piso Porque si sale a la calle, me le gritan ¡Cocorizo! Porque si sale a la calle, me le gritan ¡Cocorizo! Que yo te aviso, yo te aviso, tú ves Yo te aviso Cuando tú puedas salir, tú verás Yo te aviso Con la tigera de palo, pelas de la mar Yo te aviso El guajiro dice que tú vas por allá Yo te aviso Oye, coco, 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 liso Yo te aviso Que yo te aviso cuando te vayas a pelar Yo te aviso No quiero, cuento conmigo, verás Yo te aviso Copa liso Yo te aviso